Me vale madre si tú ya no me quieres Me vale madre si tú ya no me quieres Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Si te quise no fue porque te quise Si te amé fue por pasar el rato Ay te mando tu pinche retrato Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Y arriba Michoacán Arriba México Si te quise no pasó de pasada Como el aceite que andaba por encima Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Tú eres la chancha que yo deje tirada En la basura a ver quién te recoge Será muy güey Será muy güey la que por ti se te lo quiere Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Y como dijo Colón en la reforma Me vienen guangas Me vienen guangas todita las estatuas Con tanto vato que tengo aquí a mis plantas Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no Y ya me he venido hombre traicionero Fuiste ingrato infiel y tirano Puedes hacer lo que te dé la canta Me vale madre si me quieres o no Madre me vale si me quieres o no